A nadie le llega la necesidad, la pobreza, la enfermedad o el pecado hermano o la esclavitud de un día para otro ¿Me explico? Si es cierto, en Jesús tienes perdón, en Jesús tienes provisión, en Jesús tienes sanidad Pero la enfermedad hermano llega paulatinamente, la pobreza llega paulatinamente, llega paso a pasito hermano Y el caer en pecado otra vez hermano no nos llega de un día para otro, nadie hermano resbala de un día para otro Estas tres cosas hermano de las que a veces tenemos necesidad es porque nosotros hemos permitido hermano Que poco a poco nuestra necesidad llegue caminando a nuestra vida En la siguiente figura habla del hombre que tiene una casa hermanos y por descuidado empieza a descuidar su casa Y empieza a permitir que el pasto crezca, que los espinos crezcan, que la cerca se rompa, que los focos se fundan Que ya haya una gotera, que ya en el techo hermano se transmine el agua, que ya no sirva una llave de lavabo ¿Me explico? O sea una casa no se deteriora de un día para otro O si a usted tiene una casa nueva y al otro día ya no sirven las cosas, no ¿Cómo se va deteriorando todo? Poco a poco y vuelve a dar la misma figura Así vendrá, dice tu necesidad como caminante Dice y tu pobreza como hombre armado Fíjese, la necesidad no llega corriendo No viene hermano a 120 kilómetros por hora Viene como caminante Cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer todos los días Entonces lo único que estás haciendo hermano es que tu pobreza empiece a acercarse O tu necesidad empiece a acercarse hermano como caminante y como hombre armado Hoy a veces venimos Señor sana mi enfermedad Y dice el Señor si yo sano tu enfermedad El problema es que tu enfermedad llegó como caminante O sea tú no estás enfermo hoy por lo que pasó ayer Tú estás enfermo hoy por lo que ha pasado los últimos 20 años ¿Si me explico? Tú Señor es que no tengo provisión Si es que tienes pobreza Y no es pobreza por lo que pasó en la pandemia De hace un año, hace dos años Tienes pobreza por lo que ha pasado los últimos 20 años De tu vida ¿Si? Y esto es interesante hermano Porque quiere decir también Que tú puedes cambiar lo que va a pasar de aquí a 20 años En el futuro Si, si tú empiezas a hacer las cosas de manera correcta Entonces Algo que tenemos que hacer como iglesia hermanos Es guardar el equilibrio entre la fe De decir Dios me provee Dios me sana Dios me libra del pecado y me perdona A tener la disciplina hermano Y esta es una palabra que se nos tiene que quedar hermano La disciplina hermano De hacer las cosas cuando se tienen que hacer Para que nuestra necesidad no venga como un Caminante ¿De qué sirve que Dios te sane? Si tú de todas maneras hermano Sigues haciendo todo lo necesario Por dañar tu Cuerpo Dice el Señor No sirve de nada ¿De qué sirve que el Señor hermano hoy Te dé milagrosamente para que pagues tu deuda Si después mañana vas a salir corriendo hermano A pedir otra Ajá A lo mejor ni siquiera algo para algo bueno Y simplemente hermano vas a incrementar tu pobreza O hermano Cualquier otra acción que lleve A que tu necesidad tarde o temprano te alcance Hay una cita que dice Tu pecado tarde o temprano te alcanzará Bueno así también pasa con la necesidad Tu necesidad tarde o temprano hermano Te va a Alcanzar Si tú hermano no estás haciendo las cosas Correctas Y mi intención hermano Es que podamos de verdad Decirle a Dios Señor Ayúdame A hacer un buen plan Para que estas tres áreas de mi vida Yo pueda Hacer lo necesario Para que no sea mi culpa O mi negligencia O mi pereza Por lo que mi necesidad Me llegue o me alcance Yo creo hermano Que el Señor hace rato Obró y ministró E hizo cosas buenas Y sorprendentes Y milagros Pero de nosotros Depende hermano Mantenernos en esa En esa situación hermano De estabilidad Si Entonces Vamos a cuidarnos hermano Vamos a tener Un plan y una estrategia Para que podamos decir Señor Voy a guardar mis finanzas Voy a ser sabio Con mis finanzas Voy a ser como la hormiga Que voy a hacer en el verano Voy a ahorrar Para que cuando llegue el invierno No padezca necesidad Si Voy a ahorrar Durante mis Mis años productivos Para que cuando me llegue la vejez No tenga yo que estar dependiendo De que alguien me mantenga Si ve el principio hermano Yo alguna vez le dije En un campamento A los jóvenes Todos tenemos un viejito Que cuidar ¿Cuál es ese viejito? Nosotros mismos Quizá yo hoy me siento fuerte Y digo tengo 43 años Y me siento bien Y me siento sano Y me siento productivo Pero si yo no pienso Hoy hermano ¿Qué va a ser de mí Cuando tenga 60 años 70 años? ¿Sí me explico? Bueno yo ya tengo 43 Pero si tú tienes 20 Estás todavía en una mejor posición De poder pensar hoy A futuro Y ser como la hormiga Para que cuando llegue el invierno Que es la vejez Hayas tú aprovechado ¿Sí? Dicen que la riqueza Es el tiempo que puedes vivir Con tu estilo de vida Si hoy dejaras de trabajar Pregunto ¿Cuánta riqueza tienes? ¿Cuántos años Te puedes dar de vivir Ya sin trabajar? Y decir Yo ya si me dejo de trabajar hoy Ya puedo vivir mi vejez Con el mismo estilo de vida que tengo Si somos honestos A veces no llegamos ni a la quincena Estamos estirando los 100 pesos Que nos quedan hermano Ahí para alcanzar a llegar ¿Por qué tenemos ese tipo de problemas? Porque no hemos sido sabios Dice ve a la hormiga y sé Sabio Nos falta sabiduría hermanos Entonces no podemos siempre estar viviendo hermano De que Dios haga milagro Sí No me malentiendas Esto es un equilibrio Él se encarga de nuestras necesidades Él es nuestro proveedor Jehová es mi pastor Nada me faltará Sí Pero le dice acá de este lado Oye pero no seas perezoso Aprende a ahorrar Aprende a invertir Aprende a cuidarte La fe no está peleada con la sabiduría La planeación no está peleada hermanos Con el creerle a Dios Por el contrario Se complementan Un plan es el puente entre lo que quieres Y dónde estás ¿Dónde estás ahora? No pues peso 140 kilos Ah bueno ahí estás ¿Cuánto deberías pesar para que estés bien? No pues 80 Ah bueno Ya sabemos cuánta diferencia hay ¿Verdad? Entonces en el 2023 ¿Qué tenemos que hacer para que Seamos gente saludable? Bueno estoy poniendo un ejemplo exagerado Obviamente Ay no es que eso de Hermano Eso es a lo que la Biblia nos está llamando Porque si no hermano ¿Cómo va a llegar tu necesidad? Como caminante ¿Cómo va a llegar tu pobreza? Como hombre hermano Comer bien debería de ser un asunto ¿De cuándo? De toda la vida hermano Porque si usted No se cuida Ahora hermanos Mañana tendré que estar orando por usted Porque está enfermo Mañana usted va a venir Es que me acaban de diagnosticar Es que me acaban de decir Es que ya me declararon ¿Verdad? Que soy esto Pues si hermano Pues si Le atarragaste hermano De azúcar Todos tus primeros 30, 40 años Pues cálmate hermano Ay pues que sea lo que Dios quiera No, no es que sea lo que Dios quiera hermano Ese es el negligente Es el que el segundo ejemplo El que empieza a dejar Que la cerca se rompa El que se funde un foco Y nunca lo cambia El que ve un desperfecto Y ahí lo deja Y no te das cuenta Que ya no lo ves ¿Sí? Nunca te ha pasado así Que hay un foco fundido En tu casa Y llega el momento En que ya tú Ya no lo percibes Que está fundido Porque ya te acostumbraste Pero entra alguien más Y te dice Oye ¿Por qué no hay luz ahí? O ¿Por qué ahí está feo? O ¿Por qué esa llave no sirve? O ¿Por qué eso ya se está cayendo? Así somos Empezamos a dejar Que las cosas Se descompongan Queremos Tener un plan Para que nuestra vida espiritual Hermano Siempre esté bien Vamos a decirlo Porque muchas personas Dicen Es que ya caí en desánimo Es que ya caí en pecado Es que ya Ya no siento Pues sí Porque hermano Si nunca oras Si nunca lees tu Biblia Si siempre te alimentas De otras cosas Pues es entendible hermano Que te vas alejando del Señor ¿Sí? Y cuando te das cuenta hermano Pues ya las cosas Ya están mal Lo mismo con las finanzas Lo mismo con la salud ¿Sí? Ahora si usted dice Bueno ya estoy metido En el problema Bueno Dios lo va a ayudar A salir Créalo Ahí tenga la fe Ahí es donde tiene Que empezar a creer Si usted ya está enfermo Tiene que empezar a creer Que Dios lo puede sanar Créalo Créalo que Dios Puede restaurarlo Al 100% hermano Él tiene el poder De hacerlo Que si usted tiene Un problema X Hermano En su familia En su economía Hermano Dios lo va a ayudar A vencer Vamos a pedirle A Dios sabiduría Y sin duda Vamos a ver Su mano obrar en nosotros ¿Sí? Pero yo quisiera Que orara Y que oráramos Y que hoy le dijera A Dios Dios perdóname Si yo he sido Ese perezoso ¿Sí? Si yo he sido Ese perezoso Que Que no trabajo En el verano Y cuando llega Mi invierno Me estoy tronando Los dedos Yo soy ese perezoso Que veo Que se están Descomponiendo Las cosas Y no hago nada Por arreglarlas Y cuando ya Mi pobreza Me alcanzó Y mi necesidad Me alcanzó Entonces vengo Corriendo A pedirte tu auxilio Perdóname Señor Porque aunque sé Que me puedes ayudar Ese no era tu plan Para mi vida Entonces Creo que todos Podemos hacer esa oración Y dame la sabiduría Para poder hacer Un plan Señor Así como tú hiciste Un plan para salvar Al hombre Ayúdame A hacer un plan A mí Para poder mantenerme En la bendición Que tú me quieres dar ¿Podemos hacer esa oración? Bueno